Conmoción en Santo Domingo, un hombre le disparó a dos sobrinos, aparentemente por un lío de tierras. Uno de ellos murió y el otro se encuentra en estado crítico. Explosión en un parqueadero afectó varias viviendas en el sur de Guayaquil. Afortunadamente, no hubo víctimas. Presidente Rafael Correa en conversatorio con prensa extranjera, cuestionó la marcha de la oposición anunciada para este miércoles. Además, no descartó enviar las leyes de herencia y plusvalía el próximo año. Quito azotado por constantes incendios forestales. Solo ayer se reportaron 19 emergencias. 250 bomberos de varias provincias viajaron para colaborar con los siniestros. Martes 15 de septiembre, Luis y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Un hombre habría disparado contra sus dos sobrinos en un sector rural de Santo Domingo, al parecer un problema por tierras. María Mercedes y amigos, buenas noches. La acción dejó a un joven muerto y al otro gravemente herido. Así empezamos la noticia, emisión estelar. El recinto de Progreso de Santo Domingo fue el escenario de una balacera, en la que un hombre murió y otro resultó herido. Estaba almorzando, entonces, llegó la mamá, pues, gritando ahí. Digo, ¿qué pasa? Dice, le mataron a mis dos hijos. Yo digo, ¿dos hijos? No, pues, digo. Cuando vengo el uno, el uno estaba herido allá, sentado allá, pero dos tiros, tiene uno aquí y otro que el otro, que fue vivo. Y el otro, cuando veo ahí, temblano suelo, pía. Le dan la camisa así, él le tira aquí en todo, sobre el ombligo. Las víctimas, hermanos entre sí, trabajaban en labores agrícolas. Regresaban al hogar cuando se dio el incidente. Como nos subimos un poco de palabras, y de pronto, yo como ya estaba más adentro, le disparo a mi hijo, al que está fallecido. Y como mi otro hijo también no estaba, él quiso detenerle, así quiso quitarle el arma. Y le lanzó un tiro también y le dio en el ojo. De acuerdo a las primeras investigaciones, el autor material de este hecho de sangre sería el propio tío de las víctimas. Y la causa, un lío de tierras. Él es el que ha matado, el mismo tío es el que es. El mismo ráfico. La venganza, porque tienen venganza entre ellos mismos. ¿Pero por qué? Es por las herencias de las tierras que pelean, es por el terreno. Personal policial realizó un operativo para intentar dar con el presunto asesino, pero hasta el momento continúa prófugo. Que actúen como de acuerdo, que por favor, que busquen, porque si es un tipo peligroso. Y de aquí, yo no sé, o a lo mejor mandará o vendrá tal vez a acabarme en mi casa. El joven fallecido fue trasladado al centro forense para la realización de la autopsia. Su hermano continúa luchando contra la muerte en una casa de salud. Desde la provincia de Sáchila, informó Gisela Moreira. El presidente de la República, Rafael Correa, en un conversatorio desarrollado en el Palacio de Gobierno con la prensa internacional, cuestionó la marcha anunciada para este miércoles por los sectores de la oposición. Además, no descartó enviar nuevamente las leyes de herencia y plusvalía el próximo año. Las manifestaciones tienen legalidad si son pacíficas. En este caso no han sido pacíficas, han cometido graves abusos, han cometido grandes ilegalidades. Pero hablemos también de legitimidad, y yo creo que son absolutamente ilegítimas, porque no están defendiendo derechos. Quieren poner una agenda política derrotada una y otra vez en las urnes. Ley de herencias y plusvalía. Seguiremos dialogando al respecto, porque insisto, yo quiero lograr el más amplio consenso, demostrar que se mintió cuando se dijo que esas leyes perjudicaban a la clase media, a la clase pobre, y luego, pues tal vez el próximo año, en un contexto político más tranquilo, volver a presentar esas leyes y que se puedan discutir con mayor serenidad. Recuerde que las tuve que retirar por los altos grados de violencia que estaban generando ciertos grupos, y estábamos a tres semanas de la venida de su santidad el Papa Francisco. Situación económica Ecuador. Pero si le colapsa el sector externo, si le colapsa el sector monetario, si la gente va al banco y no tiene reservas, no hay plata, ya le ocurre una crisis como el 99. Hemos sido muy estrictos en todo eso, en mantener los equilibrios externos, en mantener adecuadas reservas en el sector monetario financiero, en mantener la solidez de los bancos, ya no se puede hacer milagros. Entonces, nos hemos enfocado en mantener los equilibrios macroeconómicos, pero ya hay un impacto en el sector real, y sí, probablemente el crecimiento este año sea muy bajo o tal vez nulo. Relación Colombia-Venezuela. Entonces, estamos trabajando para esa reunión directa entre Juan Manuel Santos, Nicolás Maduro, insisto, siendo muy respetuosos de la soberanía de esos países, sabiendo que es un problema bilateral, pero que nos afecta como región, y también, pues, un poco asumiendo las responsabilidades que nos da la presidencia de la CELAC. En esto hemos estado trabajando con Uruguay, que tiene la presidencia de UNASUR, y con el presidente Tabaré Vázquez, ¿no? Posible erupción volcán Cotopaxi. Por ahí vamos a instalar algo que nos faltaba, un sistema de alarmas, de sirenas, ¿ya? Porque aunque están activados los mecanismos de información, páginas web, radio, televisión, incluso llamadas a celular, lo mejor es que sea una emergencia a las 2 de la mañana, empiezan a sonar sirenas que despierten a todo el mundo. Ese equipo ya se está importando. Quito azotado por constantes incendios forestales, solo ayer se reportaron 19 emergencias, 250 bomberos de varias provincias viajaron para colaborar con los siniestros. En Guayaquil, personas desconocidas colocaron un extraño explosivo a un camión parqueado en el Guasmo Sur. El vehículo estalló generando daños materiales, incluso afectó a casas vecinas. Afortunadamente, no hubo víctimas. Casi a la medianoche del domingo, algunos habitantes de la cooperativa Proletarios con tierra saltaron asustados desde sus camas luego de escuchar un estruendo. Como cuarto para las 12 fue que ya escuchamos fue ya el estruendo y pensamos que era el techo porque fue fuerte, fue fuerte que solamente todos los vidrios cayeron para atrás. ¡Bum! La explosión. De ahí yo salí corriendo, abrí la ventana y mi hijo atrás mío, el más pequeño, le digo, no entres mío, no entres, que ese carro va a explotar de nuevo. Y volvimos, pero era humo bastante, no se veía. El carro que estaba ahí, el camión, le digo, no se veía. Yo me volví a meter a mi casa, ¿no? Le digo, el susto, yo corrí de nuevo, nuevamente a mi casa y lo jalé a mi hijo y al de 14 años, el más pequeño, lo jalé por allá. Le digo, uy, mi hijo, ese carro va a volver a explotar. Yo le dije así. Un camión estacionado cerca de sus domicilios fue el punto donde se originó la explosión que aparentemente habría sido provocada. Vine a verificar la novedad y era verídico. El camión había sufrido una explosión por un artefacto explosivo que determinaban las unidades especiales. Por suerte no hubo heridos ya que el chofer se encontraba descansando y ya listo para salir al viaje. No sé si era humo. Otra vez dice, un policía dice que eran las mangueras que como es de freno de aire, dice que eso era lo que... Se escuchaba como cuando se estapa un gas, así se sonaba todo, pero nosotros no sabíamos. La onda expansiva generó daño en las estructuras de casas vecinas. Todo esto de aquí se coartió, las ventanas de allá, el banco que estaba aquí, ese banco estaba aquí, del lado de allá, de las ventanas de allá también está quebrada. Nosotros no sabíamos ni qué era, ni qué mismo era. Mi mamá gritaba porque ella sufre de la presión y la gente afuera, afuera, nosotros la gente afuera que no sabíamos cómo salir porque la puerta de ahí estaba con llave. Agentes policiales arribaron al punto. Rápidamente emprendieron las investigaciones que hasta el momento continúan. Justamente las unidades especiales supieron manifestar que el artefacto explosivo lo colocaron en la llanta de adelante. Hasta el momento se trata de un explosivo de alta carga. Se desconoce el fin, ahorita se están realizando las investigaciones pertinentes, a ver si el dueño o el chofer tiene algunos resentimientos, algunos conflictos con terceros. Algunos testigos relataron que durante el día notaron que un auto gris dio varias vueltas por la zona y que minutos antes a la explosión se percataron de la presencia de un motorizado desconocido. Entonces yo alcancé a ver un señor, o sea que un hombre ya con un casco negro, nada más. Mientras tanto los afectados esperan que alguien se responsabilice por los daños provocados. Ahora eso es lo que queremos, nosotros no queremos problemas con nadie, lo único que queremos es que el dueño del carro se haga responsable de todos los daños y perjuicios. Informó José Morales. Quito azotado por constantes incendios forestales, solo ayer se reportaron 19 emergencias, 250 bomberos de varias provincias viajaron para colaborar con los siniestros. El intendente de policía clausuró una envasadora clandestina de café en el cantón Durán. Dos personas fueron detenidas por el delito de engaño al comprador al envasar café de dudosa procedencia usando y falsificando etiquetas de marcas ya conocidas. Tras operaciones de inteligencia de la policía judicial de 20 días, se detectó que en esta vivienda de la cooperativa María Luisa del Cantón Durán funcionaba una envasadora clandestina de café. Se envasaba café de dudosa procedencia, entre ellos con etiquetas, obviamente de marcas conocidas, para comercializarlo como que fuera producto original. El café es tipo soluble o café instantáneo. Es falsificado. Es un producto que probablemente no cumpla las normas establecidas por el Ministerio de Salud para el consumo humano. La flagrancia en este momento es por el engaño al comprador. Dentro del proceso se puede realizar además una investigación por un delito contra la salud pública. Ahí decomisaron seis cartones llenos de café, gran cantidad de etiquetas y una máquina selladora. Donde luego de proceder a colocar la cantidad exacta, proceden a colocarlos en la respectiva máquina, la misma que sirve para sellar, probablemente de esta manera. Se podrá determinar de dónde traían el café, si es que es de alguna fábrica clandestina donde procesan el café y lo refinan para el respectivo envase. Lo que se ha encontrado es una caja con unos fragmentos metálicos, probablemente sean cuños, colocaban las fechas de caducidad y la fecha de elaboración de cada uno de los sobres de café. Dos personas encontradas envasando el producto fueron detenidas. Por cuanto esto constituye un delito, el tipificado en el artículo 235, es decir, engaño al comprador con productos que no son originales. Delito que es sancionado con una pena de seis meses a un año de prisión. Manifiestan de que ellos fueron contratados por otra persona a su vez para realizar esta labor. De aquí en los trabajos de inteligencia que sigue al momento, la policía podrá andar con la persona que los contrató. La policía y fiscalía están tras la pista de más involucrados. Informó Rosalena Vascones. En Quito, el secretario de Planificación y Desarrollo, Pavel Muñoz, junto al secretario de la Administración Pública, Vinicio Alverado, y la subsecretaria de la Política, Paola Pavón, presentaron los resultados de la primera fase del diálogo nacional. Los proyectos de ley de plusvalía y herencias serán socializados hasta fin de año. Luego de tres meses de socialización, el gobierno presentó los primeros resultados del diálogo nacional. Según el secretario de Planificación y Desarrollo, Pavel Muñoz, se efectuaron 2.173 encuentros con 2.019 organizaciones y 150.168 ciudadanos. Tuvimos una encuesta donde el 80% de los ecuatorianos decía que cree que el diálogo es la mejor herramienta antes que otra. Y que han recibido apoyo de todos los sectores, especialmente de los gobiernos autónomos descentralizados. Con la mayoría de ellos tuvimos pedidos de que conversemos, o la mayoría de ellos nos dijo, yo también me activaré con el diálogo. Muñoz asegura que apenas del 38% de la ciudadanía tiene dudas con respecto a las leyes de herencia y plusvalía. Sin embargo, el diálogo sobre estos dos proyectos de ley se extenderá a unos meses más. Hacia final de la segunda etapa veremos cuándo es el momento preciso de poder presentarla, ¿no es cierto? Se hará la evaluación correspondiente. Los proyectos, como se dijo en aquel momento, solo afectan al menos del 2% de la población. Uno de los cambios propuestos en la ley de herencias tiene que ver con modificar la base de la tabla. La base exenta pasará de 100, que fue nuestra propuesta en la iniciativa de ley, esto es 35 mil dólares, pasará a 480 salarios básicos unificados. Esto es prácticamente 170 mil dólares. Por lo pronto, se remitirá a la Asamblea una reforma a la ley de herencias vigente con el fin de evitar la ilusión de impuestos. Muchas veces se genera un fideicomiso, muchas veces incluso es mucho más fácil generarlo en paraísos fiscales. En un momento hay un cambio de posesión de ese bien, ¿no es cierto? Una transferencia de dominio no se graba a eso, cuando realmente ya existe una ley de herencias y debería hacerlo, ¿no es cierto? No se graba porque no está recogido en el país, sino que está en un mecanismo financiero. El proceso de diálogo se extenderá hasta diciembre, mes en el que concluirá la segunda fase, informó Cristina Herrera. Y mañana, en nuestro informativo matinal, entérese, el secuestro extorsivo cobra una nueva víctima en Guayaquil. Conozca los minutos de tensión que vivió este ciudadano y donde lo dejaron abandonado. En el cerro de Lauqui se inició un incendio de grandes proporciones, lo que ocasionó que una nube de humo cubriera el cielo capitalino. Desde distintos puntos de Quito se veían las llamas de varios metros de altura que consumían los bosques de San Francisco, el guabo y las orquídeas. Lastimosamente son cientos de hectáreas las consumidas por el fuego, un daño incalculable a la flora y fauna del lugar. La mañana de este martes una nube de humo se divisaba desde varias zonas de la capital ecuatoriana. Las llamas alcanzaban varios metros de altura en el sector de Huápulo. Pude salvar a mi nieto y a mi hermana que había estado ya ahogándose en la casa sin poder salir. Sí, aproximadamente unos 20, 30 metros, solo con ramas, colaboración de compañeros de mi institución, moradores del sector, se logró apagar un gran espacio que se estaba consumiendo. Los habitantes de la zona colaboraban con las autoridades y los bomberos para subocar el incendio. Sí, ayudando a la ciudadanía, a los quipeños a apagar el incendio por el despido de la gente. Los animales fueron los primeros en sufrir las heridas por el fuego. El peligro es que tenía abajo en la playa, adentro del río, unos animalitos. Tenía ahí. Eso me fui a tratar de salvar para que no se quemen, pues. A pocos metros se oía el crujir de las ramas de los árboles. El incendio llegó a las casas, por lo que tuvieron que ser evacuadas. Es difícil. El viento de más de 30 kilómetros por hora nos está complicando el sentido de las llamas. Es muy riesgoso, es muy peligroso. El humo, usted ve la cantidad que hemos tenido que evacuar hasta el momento. Son más de 150 personas las que se han evacuado desde el punto de aquí. Las llamas no daban tregua pese al esfuerzo realizado. Con tristeza, los quiteños veían como el fuego devoraba la montaña. Toda la loma se acabó San Francisco de Miravalle. Se quedó sin el pulmón de Quito. Lo difícil del acceso se sumó a los fuertes vientos que propagaron el fuego hasta el otro lado del río. Aquí, la verdad, todos nos encontramos bien asustados, señorita. Debido a que el incendio vino de acá, de Huápulo. Nunca pensamos que iba a avanzar acá a nuestro sector, ¿no? Y nuestro bosque que nosotros tanto cuidamos. Aquí, en el sector del Huabo, todos trataban de mitigar el embate del fuego. Hoy también los vecinos han traído agua desde sus casas, desde más abajo. Y sí, ha sido una labor muy importante. Son cientos de hectáreas las infectadas. Solo basta mirar al Cerro Auqui para contemplar la vegetación calcinada. En Quito, con imágenes de Luis Fernández y Luis Terán, informó Andrea Valareso. Como vemos, los incendios forestales no dan tregua. Durante las últimas horas, los flagelos han asustado varias provincias del país. A continuación, les presentamos un resumen de lo acontecido. Desde las alturas, se puede divisar la magnitud de lo que el fuego sin control ocasiona. En la provincia de Chimborazo, por ejemplo, son aproximadamente 80 hectáreas de reservas protegidas del Parque Nacional Sangay y Chimborazo, que se ven afectadas por las llamas. El trabajo de los integrantes de la casaca roja es constante, asegurando que han sometido el fuego en un 70%. Únicamente hemos estado coordinando con los compañeros que son guardaparques de ladría protegida, la reserva de producción fauna Chimborazo y Parque Nacional Sangay para contestar este incendio. Lo que preocupa es que las poblaciones como Colte y Río Bamba son las que han sido afectadas. En el Cajas, Cuenca, provincia de la Azuay, los esfuerzos en contra del fuego son más duros que en otros lugares, pues la zona en donde se han suscitado los incendios, el terreno es de difícil acceso. Tenemos bastante corrientes de viento y tenemos, en este caso, el material que se está quemando, el páramo, que es un material altamente volátil. De su parte, hay tres personas detenidas, por aparentemente ser los que ocasionaron este hecho. Dos jóvenes y una señorita, y son los que están en este momento, tengo incendio, ahora, de la misión. Ha estado un fósforo, parece que ha estado en estado etílico. En Loja, la situación también es similar, pues las llamas no han perdonado y los bomberos luchan para someter al fuego, que cada vez se ha intensificado. Y en la provincia del Carchi, la situación también es igual, pues los incendios forestales son los que han matizado esta semana. En Quito, habitantes de tres casas ubicadas en el sector de La Colmena solicitan una ayuda solidaria, pues tras un incendio, todos sus bienes quedaron reducidos a escombros. Ahora ellos necesitan un granito de arena para levantarse. Un incendio de considerables proporciones ocurrido el pasado lunes en el sector de La Colmena, dejó como saldo tres casas totalmente carbonizadas, sitio en donde vivían alrededor de 13 personas de una misma familia. Vino la candela de la parte detrás del bosque emprendido, y yo comenzaba a acercarse y botamos agua con mi abuelita, porque estábamos solo las dos, y mis hijas y mis sobrinos. Y como era, vino un ventajón y se quemó totalmente la casa, no podemos hacer nada. Esta terrible tragedia dejó sin nada a los moradores de las viviendas. Máquinas de coser, útiles escolares, uniformes, cocinas, camas, es decir, todo dentro de la casa, quedó reducido a escombros. Que estoy levantando el agua, viene una oscuridad con llamarada, y ya estaba aquí. Cogimos la manguera, botamos agua, cogimos palos, les damos nubo caso, y viene la llamarada, abrazar, pues que me echamos un gato todito, que nos quedamos solo así. Así quedamos, señor, así, como me ve, quisiera que nos ayude, que nos colabore, de lo que somos pobres. Y no tenemos nada. Para Cristina, madre de dos pequeñas y representante de sus tres menores sobrinos que quedaron huérfanos hace años, la situación es alarmante, pues no saben por dónde comenzar a levantarse. Realmente, sin destruida, porque no, no tenemos nada. No tenemos incluso para nada, para nada, nada, nada. Los ahorros también se quemaron, todo. Teníamos guardados, como se dice, en el cajón, guardados ahí, porque era para ir, para completar las listas de útiles, todo eso. Lo que nos faltaba, todo, todo, todo se quemó. Tras del percance, el municipio de Quito, a través del COE metropolitano, activó un plan de contingencia. Este fondo de emergencia consiste en la entrega de ayuda humanitaria, como elementos de aseo, alimentos y también homenaje de cocina. Para fortalecer esta intervención en la recuperación de esta familia, estamos coordinando con el Ministerio de Inclusión Económica y Social para que haya una ayuda conjunta. Pero aún falta más ayuda, y si usted, amigo televidente, quiere ser parte activa de esta causa, no duden en comunicarse con el número 098-728-3069. Apliquemos el dicho de hoy por ti, mañana por mí. En Quito, informó Andrea Orbe. El gobierno nacional gestiona ayuda del exterior para los incendios forestales que se han registrado en ocho provincias del país. Se han reportado flagelos de gran magnitud. La provincia de Pichincha es una de las más afectadas. Este martes se reportaron 26 incendios forestales, 6 de ellos de magnitud. Ante la situación, el presidente de la República, Rafael Correa, llegó hasta el ECU 911, donde se reunieron varios ministros de Estado y otras instituciones que colaboran en el combate a las llamas destructoras. No vemos necesario declarar un estado de emergencia, sino seguir trabajando con lo que estamos haciendo. Están colaborando todos los niveles de gobierno, todas las instituciones, lo estamos haciendo muy bien. En este marco, el primer mandatario anunció que se gestiona ayuda internacional para combatir los incendios forestales. Hemos estado en contacto con Venezuela, nos va a mandar un helicóptero. Estamos contactando Colombia, Perú, Brasil, que hace dos años nos mandó un avión cisterna para tener mucho más equipo para enfrentar estos flagelos. En provincias como Azuay, Bolívar, Cañar, Carchim, Babura, Loja, Pichincha y Napo, se han reportado incendios de magnitud ante la emergencia. Las diferentes instituciones trabajan de forma coordinada. Apoyo a la gestión del municipio, absolutamente todos los medios que han sido coordinados y requeridos con anticipación. Mientras el ministro del Interior, José Serrano, recordó que está en vigencia el plan de recompensas para quienes entregan información verídica de los responsables de prender fuego. Treinta agentes de la Policía Judicial trabajan ya en campo. Se ha establecido un valor de hasta 50 mil dólares. Todos unidos para enfrentar al clima seco, sol ardiente y los fuertes vientos, principales cómplices de las llamas que han dejado cientos de hectáreas destruidas. Y han acabado con la flora y fauna de cada zona. Se están movilizando bomberos de otras partes del país que no tienen riesgo, por ejemplo, Guayaquil. Verano que por ahora no da tregua y ponen apuros a bomberos y comunidad. En Quito informó Iván Casamen. Un contingente humano y logístico del benemérito cuerpo de bomberos de la ciudad de Guayaquil emprendió viaje a Quito con la finalidad de colaborar en las tareas de extinción de incendios forestales que azotan a la capital. El traslado fue dispuesto por el alcalde Jaime Nebot en un gesto de solidaridad con el pueblo quiteño donde el fuego ya ha cobrado tres vidas. Para tal efecto, el primer jefe de bomberos de Guayaquil, coronel Martín Cucalón, designó tres unidades de combate contra incendios, tres vehículos logísticos y 40 bomberos. El cuerpo de bomberos de Guayaquil ha activado la división forestal apoyada por el resto de bomberos de la institución y se ha coordinado que para el día de hoy van a partir para la ciudad de Quito tres camiones de combate contra incendios de la institución, los mismos que van a llevar herramientas, equipos necesarios para ser un apoyo a los bomberos de Quito y mañana a las siete de la mañana partirán de la base aérea 40 bomberos de la institución para unirse al contingente de respuesta al incendio forestal en la ciudad de Quito. Las temperaturas en la capital han llegado a los 26 grados centígrados bajo sombra. Este comportamiento se prolongaría hasta finales de septiembre según lo dio a conocer el INAMI. Está el calor tremendo, desde la anterior semana estamos así, tengo que ponerse protector solar y taparse los brazos porque si no... Está fuerte, está terrible. Esta es la expresión que la ciudadanía de Quito tiene acerca del clima en la ciudad, pues en los últimos días se ha sentido un fuerte sol, situación que tiene una razón de ser según el INAMI. Bueno, Quito está atravesando por bajo un sistema de alta presión atmosférica, esto que significa estabilidad en la atmósfera, buen tiempo, poca nubosidad, altas temperaturas al mediodía. Las temperaturas que se han registrado en el distrito llegan hasta los 26 grados centígrados bajo sombra. En el mes de septiembre del año 2012 la temperatura máxima absoluta ha llegado hasta 28 grados. En el 2014 se mantuvo 26 y hoy estamos ya con 26 grados centígrados. Se espera que esto continúe con altas temperaturas al mediodía, puede sobrepasar estos récords. Este comportamiento climático se prolongaría por varias semanas más. Para el fin de semana que viene ya ingresa un poquito de humedad, pero no vamos a tener lluvias todavía. Las lluvias tendremos para el fin de mes, para el fin de septiembre, se espera un poquito. En este contexto procure salir bien protegido de casa. Las recomendaciones son, use siempre bloqueador, trate de cubrirse principalmente del sol del mediodía, use gafas y si es posible una sombrilla o una gorra para menguar los rayos del astro. En Quito informó Andrea Orbe. Lo que sigue es copa, que descanse.